El 26 de octubre será la nueva marcha como un SOS del sector textil que se siente al borde de la quiebra ante las importaciones y mano de obra a bajo costo de 150 millones de prendas provenientes de países asiáticos. Esta vez se sumará el sector del calzado y la marroquinería que tendría en riesgo 450 mil empleos. Esos también están quebrados, se calcula que en el último año y medio han crecido en un 28%, eso es una locura, de cada mil pares de zapatos se han dejado de producir 280. Según cifras del DANE del sector textil dependen 7 millones de personas como esta operaria, quien ha disminuido su producción y también su salario. Laboralmente trabajaba más de 12 horas, ahora trabajamos 8 horas y ha disminuido mucho porque se ha visto mucho el desempleo. Se están perdiendo más de 1.100 diarios, como lo decía ahora inicialmente, según cifras DANE, entonces el sector se está derrumbando a un ritmo de 400 mil por año. La segunda marcha textilera se hará en 26 ciudades simultáneamente y se espera la asistencia de 300 mil personas.